¡Hey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Matre Estamos en el nuevo capitulo de A prueba de mods Y estamos en el Estamos en el capitulo número 3 Y vamos a comenzar con El capitulo Como acaban de ver, acabo de limpiar aquí un poquito Acabo de limpiar un poquitín Porque tenía aquí un despop ahí Y quería alumbrar un poco Vamos a poner así velitas ¿Por qué no quiero que salgan criaturas malas De la noche? Vaya sí con eso Vaya sí con eso Vaya por acá Vaya por acá atrás Como de queño ¿Cómo salgo? Estoy escuchando Una calavera Un despop ahí aquí en mi inventario ¿Dónde está ese esqueleto? ¿Dónde estás? Te escucho Te escucho Te escucho pero no te veo ¡Sal canalla! Esto lo quiero quitar Ahí está Se ve muy feo esto No me gusta No me gusta nada Acá también Esto Aquí 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 no sé dónde más hay Aquí Te escucho Te escucho Te escucho Ok vamos No sé si se recuerdan No sé si se recuerdan Que en el capítulo En el capítulo pasado En el capítulo pasado Me robé Me preparo Así que casi casi Todos los Materiales de 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 los Estos indios De la casa de allá De los aldeanos Y este Y A ver qué Y pues Ah sí pues ahí está todo esto Y quiero hacer una granja aquí Aquí en todo esto Lo que es el agua Bueno Yo voy a estar buscando Si Iron para Comprar Compra Craftarme una cubeta Y así me voy al agua Encima del 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 mar Así como los Aztecas o mayas lo hacían Que prácticamente Son los mismos No sé por qué ir a dormir Ok Tengo esto Y Vamos a empezar A implementar Orden aquí Así que Toda esta madera fea Vamos a hacer los tablones Y todos estos Los vamos a hacer Nada más dos Este Dos de estas madres Vamos a poner una aquí Y otro No pues aquí junto Aquí vamos a meter Todo Todo Necesito más madera Bueno Primero que nada Vamos a poner ventanas Ahí está Ahí así Dame todo esto de Ay Uy creo que Exageré Yolo Y No sé No sé por qué ¿Qué pasó? Se supone que yo tenía Un texture pack En mi minecraft Y hasta ahorita No estoy dando cuenta Que no lo tengo Ahorita que estoy viendo Las ventanas Yolo Bueno vamos a poner esto Ok aquí no Aquí no debería haber Y aquí debería haber De la madera fea Que me acabé por cierto Así que pues yo Lo vamos a poner de estas Ahí está Nadie lo nota Nadie sabe Nadie lo supo Ahí está Ahí está Ah no falta esto Ah no falta esto Ok lo vamos a poner aquí Vamos a poner todo esto Todo esto Que me faltó Ahí está Ya tengo ventanas En mi casa Ahí güey Ahí güey Ok basta Y vamos a 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 cautear Más 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 de estas maderas Que necesito Así que Vamos a poner Esto así Que debería haberlo puesto aquí Vamos a quitar este Ahí Ahí está Vamos a poner Esto así Y Vamos a Romper Esto Aquí vamos a meter Todo 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 lo que es así Como Como Cubos 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 Como esto 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 Bueno La TNT Bueno me refiero a cubos Así que son de tierra O sea que Normalmente Recursos que utilizo Bueno así Tierra y arena Aquí vamos a meter Todo esto Todo este tipo de De Ok No sé por qué hasta ahorita me dieron Oh así diamantes Bueno Bueno Esto no Esto son orts Son orts Así que esto no Vamos a poner Vamos a poner Esto Vamos a meter Este arco Vamos a meter Esto Esto Bueno este no Vamos a meter Aquí Vamos a meter esto Vamos a meter esto Y esto Y en este otro cofre Vamos a poner Todo Todos los osos Que no vamos a meter Ahorita estos Si Esto Esto Y Nada más Vamos a meter esto Y esto Vamos a acomodarlo Aquí pues Un poquito Que se acomode Esto que se acomode Ahí está Vamos a dormir Que lo alumbró de aquí adentro Mis velitas Son tres mis velitas Mirá es que las metí acá Típico Vamos a poner Alumbrar aquí 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 Y aquí Y Y a ver Alalalalalalalala Que tampoco es alumbrado ahí arriba Posiblemente no pueda dormir Así que hacen cosas Acá Oh Fuck Típico Me haces de creación para usarlas como escalera Vamos a poner Una aquí Vamos a poner otra Aquí Otra Aquí Otra Y estoy en medio Ahí wey Ahí wey Está bien Ilumbradito Alumbradito Bueno x Eso Vamos a quitar esto Y vamos a poner Esto Ahí wey Ahora sí Aquí 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 Porque no No sé cómo está muy bien alumbrado Y después alumbraré Ok Vamos a dormir Y vamos a hacer Ahora sí Nuestra granja Y también quiero replantar Replantar demasiado Ah Muérense Muérense Criaturas malas de la noche Eh Malditos esqueletos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sobreviven? Malditos esqueletos Tú quieres morir Bueno ya murió Así que bueno La granja La podría hacer Este lado la voy a hacer Típico que deje todo Todo Toda la tierra Bueno vamos por más madera Para hacer más cofres Que aquí No sé por qué esto no se quita Aquí va a ver Aquí está esto Aquí está esto Aquí está este otro Aunque hay una manzana Aquí está esto Aquí Aquí está esto Aquí ya son todos ¿no? Aquí Este Ahí está Creo que ya son todos Voy a secretar este otro de aquí Que se ve feo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está vamos a... Ahí está vamos a... Crece Crece, sube Qué pedo conmigo A ver si crece Así que... Ahorita vamos a... A subir Que necesito la madera fea Digo la madera la tierra Típico 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 que se me olvida Así que sube Sube... 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 Bueno... He visto que... Les está gustando la... La serie esta Que apenas va empezando Esto... Esto me deja mucho Como ya tengo Vamos a agarrar esto De tierra Y... Vamos a agregar esto Vamos a agregar esto Y... Vamos a... Craftarnos Más de esto Otro cofrecín y más Y aquí vamos a... A poner todas las cosas que me dan los monstruos Como esto Las flechas Por lo que se las utilizo Y... ¿Dónde es la carne podrida? Aquí está Sí, había visto carne podrida Ahí está Ahí está Y... Y vamos a bajar Ahora sí Vamos a bajar Vamos a... Que bueno... Iba a seguir una cancioncita Pero no... No quedaba No puedo agarrar Ahí está Vamos a... Ampliar aquí Aquí así va a estar Mis cultivos Super guays Super, super guays Van a estar grandes Porque tengo muchos 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 materiales O muchas... ¿Cómo se llaman? Semillas Hay muchas cosas que plantar Lo único que me iba a plantar son las zanahorias Las zanahorias Las zanahorias esas prácticamente no... No... Alimentan casi nada Así que lo hacemos como por ahí Ahí está ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que no? Vamos a poner todo esto Ok, creo que exageré Ahí está Ok, aquí queda muy feo Toda esta arena la voy a quitar Un día Un día no muy lejano Y... ¿Cómo va a estar compuesto esto? ¿Saben qué? Debería extenderlo hasta acá Debería extenderlo hasta acá Debería extenderlo hasta acá Ahí así Y... Y... A ver... Esto ya así Hmm... Ok, vale Estoy pensando Ok, en esta madera de esta Porque esto no va a estar así Tapada con vallitas O sea, no va a estar así dentro de una casa Hmm... Si, ¿no? Ahí así Entonces aquí va a ir tierra Ahí así Aquí... Y aquí... Y... Hmm... Aquí se vuelve igual de tierra Todo esto Hay así Ahí así ¿Aquí no? Aquí... Aquí también... tierra aquí no qué pedo aquí y aquí esto lo puedo quitar ahí así no lo hacen que así hasta acá ahí así esto lo voy a ampliar todo aquí va a estar el pedo con esto bueno todo esto lo voy a quitar o lo voy a ampliar bien para que quede una fábrica de una 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 de estas madres digna digna de mi así que ahora vamos a por más madera fea es que me hizo el tricapiteiro me hizo el tricapiteiro pero mi maldita mi maldita esto no lo acepta un paquete de mobs de mobs vamos a comer esto va a ser mi aniversario por ahora voy a comprar esto o cacao que nada me sirve pero son unas gallitas feas o no sé si en un me sirve para ello así que ya no tengo pico digo ya no tengo hacha ahí está voy a hacer otro pico digo atracha coño ok vamos por acá y vamos a hacemos otra hacha que necesito mucho muchos materiales como una asada también sube 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 Vamos a agarrar más tierra Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar más Oh sí, sí, también hueso porque ahorita no sé que crezca Así que aquí vamos a Agarrar todo esto Y vamos a ¿Qué va a hacer? ¡Se olvidó! Ahí está ya Se me había olvidado Vamos a hacer esto Vamos a poner esto así Vamos a poner una asada Vamos a crear Otra hacha Ahí está Estoy lleno de porquerías Ok, no, vamos a bajar ahora sí Vamos a bajar Baja, baja Ok, vamos a bajar ¡Una celote! Ok, no, aquí no se lo temen Aquí no se lo temen Vamos a tapar todo esto Esto ya se va a ver Se va a ver chido Se va a ver chido esto Esta arena X Vamos a tapar todo esto de maldita arena Hace feo Hace que se va feo Una granjita Tapar este hoyo Así como en México Nada más así de De por arriba Y abajo X No importa esa arribita Vamos a quitar esto Y a ver Vamos a Ahí excedí mucho Esto probablemente Tapo Ahí así No lo quiero tan grande Vamos a juntarlo aquí con este Para que crezca pastito Ahí se supone que debe crecer No, pasto Ya se está haciendo otra vez de noche O sea, no lo puedo creer Quédate Vamos a dormir otra vez Subo, bajo, subo, bajo Y no hago casi nada No sé cuánto tiempo O sea, casi Ya va a acabar casi el capítulo Y no he hecho casi nada Fantástico Tenía que ir a minar Bueno, vamos a dormir Para que esto sea más rápido Ahí está Vamos a bajar otra vez ¿Es muy bien nada? No Vamos a bajar Vamos a comer Lo que bajo Come, 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 come Venga, sonores no alimentan casi nada Bueno, ahí así Y aquí va a ser mi superlita megacultivazo Esta lazada Bueno, por mientras Vamos a Vamos a A Híjole, es una mina De la de ya Porque no lo quiero hacer toda de madera Y no me va a alcanzar la madera además Bueno, esto va a ser por mientras así Aquí va el otro pilar Pero esto va a ser una casita Va a ser una casa Esperen Hmm Hmm Creo que va a ser otro O sea, hay cuatro Ahí está Y vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a cultivar ya Y Este sí Este supuestamente no Creo que se va a hacer la separación de Bueno, sí Bueno, sí Bueno, estos no Estos sí Estos sí No Ahí está Ok, vamos a quitar esto Vamos a Poner Papas Papas tengo bastantes Y estas maderas Vamos a Cultivar Así Papas 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 Todo esto de papas Y todo esto de trigo 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 y aquí vamos a poner y aquí vamos a poner zanahorias en caso de... pero van a ser poquitas, van a ser estas zanahorias zanahorias casi no voy a usar para tener cultivo de todo esto va a estar así por mientras porque no tengo con que taparlo voy a poner aquí bolitas que no quiero que aparezcan mobs que me arruinen mis lindos cultivos ¡ya lo tengo! estos los puse muy cerca vamos a ponerlo acá vamos a poner otro acá ahí está bien alumbrado ¿no? eso creo bueno vamos a minar vamos a dejar todos estos materiales esperen no sé por qué tengo todas las cajas de crafteo en el traje no sé por qué pero bueno vamos a poner esto aquí y... vamos a craftearnos otro cofrecini y... y vamos a poner el cofre aquí y vamos a poner toda toda la comida ahí está ahí está bueno los zanahorias no que van a ser mi alimento por ahora vamos a dejar esto esto, 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 esto acomódate y... también acomódate ahí está ahora vamos a minar mmm... y... yolo ya tengo esta cueva si me agarras de aquí esto va a ser mi mina o... cosa vete por no estaría bueno empezar por aquí no yolo así que por aquí va a ser aquí le está hasta acá no escucho mobs oh sí, por aquí aléjate, 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 le duele listo, listo carbón no trajeme de carbón ok, ven tu vamos a alumbrar aquí vamos a empezar a escarbar a partir de aquí vamos a escarbar aquí como suelo escarbar yo esto va a ser tardado así que no esperen mucho que encuentre materiales como ahorita que no, si está bien, se esperen se esperen de mí, porque yo soy un muy buen minador minador así que venga, vamos a escarbar vamos a minar vamos a quitar este de aquí son los extraños de Minecraft que tal todo esto no suenen ok, escucho arañas por donde, por donde ok, perfecto escucho, he encontrado muchas cosas aquí no, 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 suena muy fuerte donde están no sé, aquí vamos a agarrar esto ahora sí tenía pasa que no tenía todo así que vamos a para allá esto es acá, esto es acá esto no me queda aquí esto es aquí así vamos a alumbrar un poco aquí vamos a explorar por acá se ha roto este carboncini agarro todo, agarro todo todo todo, todo, todo ya vamos a seguir escarbando no se puede una vela que no quiero que parezcan cosas feas sigue escarbando sigue escarbando por acá agujan vamos a quitar todo esto así es, solo escarbar yo de tres porque me desespero estar topando con las cosas de acá arriba mientras subo la bajada como quiera pero la subida me choca estar topando aquí vamos a escarbar el carbon ya tengo bastante posiblemente encuentre una más aquí sino más adelante también así que no os voy a agarrar el que está aquí el que está aquí así que me esté topando así agarrar esto agarrar esto agarrar esto agarrar esto aquí ay a ver ahí voy un poco mensaje vamos a quitar todo esto aquí ya no estoy gritando la subida si no no, no lo estoy quitando jajajaj porque suena tan fuerte hay estan Escucho, los escucho Pero no No los encuentro Y ya posiblemente ya están ahí arriba Fantástico Vamos a captar Un pico de iron Dos Acabo tengo Ahí está Así van a ser para arriba Ahí está Vamos a seguir picando Más rápido, cómo es que no Bueno, esto es cosa de tiempo Y ya se acabó el video Prácticamente lo que iba a decir Es cosa de tiempo Y aquí se va a chupar mucho tiempo De video Es lo que no me gusta Porque no dice casi nada Es una granja medio pedorra Y no sé si es de noche O de día La verdad no sé Posiblemente sea de día Normalmente el race minimap Creo que me dice No estoy seguro Creo que sí Porque te dice Que partes están alumbradas Así que Bueno, vamos a Yo voy a seguir minando Hasta que encuentre algo Más o menos chévere Pero ustedes Ya Ya no Ya no van a ver eso ¿Por qué? Pues porque yo No se acabó el tiempo No tengo que seguir grabando Bueno, por si mis videos son largos Así que bueno Así que voy a hacer el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Y Pasen por el canal Y si no se continuan Suscríbanse Quiero decirles que Hasta otra Mis latinos Bye Bye Hasta otra Hasta otra Gracias por ver el video.